Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Petos Abugo, del Hub de LabDo de Múnich, y he preparado este tutorial para explicar cómo sería la instalación por medio de la restauración de las imágenes de disco. He decidido estructurar este vídeo en distintos apartados. Primero un poco una explicación de dónde viene este método, qué programas, qué aplicaciones utilizan, y luego ya paso a mostrar cómo se realiza cada uno de los pasos que este método requiere. Por supuesto, si tenéis alguna duda respecto a alguno de los pasos o al proceso en general, no dudéis en escribirme un correo a mi dirección, javier.plito.arroba-lab.org. En lo que se basa este método es simplemente en clonar imágenes que ya han sido preinstaladas y preparadas, que podéis encontrar en el FTP del LabDo debajo de Download Images. Están las distintas imágenes que hemos puesto a disposición. Se pueden descargar y simplemente clonar y replicar esa instalación en todos los ordenadores que queráis instalar, lo cual ahorra un montón de tiempo y de complicada complejidad, complicación a la hora de instalar el sistema operativo, distintos contenidos, etcétera. ¿En qué consiste el método? ¿Qué herramientas utiliza? Bueno, podéis como siempre ver el método descrito en la wiki del LabDo. Donde mejor aparece sería en la wiki alemana, porque este método se empezó a hacer en Alemania. En la parte española está un poco descrita por encima. Tengo pendiente un poco de documentar este proceso. Así que nos vamos a ir a la parte en inglés. Bajo LabDo Volunteers, Advanced Method Without Network. Aquí podríais ver descritos los pasos. Podéis ver los vídeos que ya había preparados para versiones anteriores. En este vídeo, bueno, ya está explicado con las nuevas herramientas y la nueva versión de Ubuntu que utilizamos. El tema de las herramientas ha sufrido un cambio ahora en el 2018, porque hasta ahora se utilizaba como herramienta para clonar y restaurar imágenes. PartizMagic, que era un software, era una recopilación gratuita de herramientas que facilitaban el proceso de manipulación de discos, particionamiento de discos, borrado de discos, etcétera, clonado de discos, que es lo que nos interesa a nosotros. Desde la versión de 2018 ahora es de pago. Entonces, bueno, para mantener un poco el espíritu del software libre, desde LabDo hemos creado nuestra propia versión de un software gratuito que replique la funcionalidad de PartizMagic que necesitamos para este deployment. Sería básicamente que nos permita borrar el disco y clonar el disco, aparte ya luego de algunas herramientas de partición. Este disco se llama Laptix, esta versión de Linux se llama Laptix, que podéis descargar también desde nuestro FTP y bueno, también podéis ver el vídeo específicamente dedicado a Laptix para ver todas las posibilidades que ofrece. Entonces, bueno, para empezar a utilizar el método lo que tenéis que hacer es haceros con una copia de Laptix y copiarla o copiarla en un CD-ROM para poder arrancar desde CD-ROM o hacer una imagen bootable de USB, lo cual es más eficiente, económica y energéticamente. Y bueno, no voy a describir aquí cómo se hace eso porque hay un montón de información en internet de cómo hacerlo, entonces parto de la base de que ya vamos a bootear desde el USB. Bueno, una vez que hayamos arrancado nuestro Laptix, lo primero que vemos es para los que hayáis trabajado con PartidMagic, algunos viejos conocidos que son herramientas también open source que se utilizaban en PartidMagic, al ser open source también los podemos utilizar nosotros en nuestra propia versión. Además de estas herramientas vemos los scripts de autodeployment que veremos cuando expliquemos en los métodos más avanzados, más rápidos y también vemos algunas herramientas de diagnóstico, si queremos diagnosticar problemas en la CPU o en la memoria de nuestra máquina. De todas formas, todo esto se explica con más detalle en el disco, en el vídeo de Laptix. Y ahora ya nada, estaríamos dispuestos para empezar el borrado del disco duro. El tema del borrado del disco duro, bueno, es muy importante porque los donantes de donadores confían en que nosotros borramos de una forma segura todos los contenidos, aunque pienses que, bueno, instalando el sistema operativo ya queda borrado todo lo que había anteriormente en el disco duro. Si realmente alguien se pusiera con los medios técnicos y la voluntad suficiente, pues todavía tendría ciertas posibilidades de recuperar contenidos anteriores. No nos cuesta nada correr el comando sred, que lo que hace es que escribe de forma aleatoria tres veces bits en el disco duro y, bueno, es una forma muy segura ya de eliminar todo el contenido previo del ordenador. Entonces, el comando para hacer esto sería invocar sred, el disco que queremos borrar, de aquí la insistencia que tenía en mirar muy bien los discos que tenemos conectados. De hecho, ahora mismo yo lo que haría sería desconectar el USB porque no lo he estado conectado para nada y me ahorra el programa, así que lo voy a hacer así. Y menos V menos F. Esto empezaría ya el sistema de borrado de tres pases a través del disco duro. Como he dicho, hombre, si por ejemplo estamos, algunos donantes ya directamente nos dan el disco, el ordenador sin disco duro y por eso tenemos que algunas veces comprar discos duros para nuestros ordenadores o si estáis trabajando con un ordenador que ya tenía una versión anterior del app do y que sabéis positivamente que no tiene estos datos, o sea que ya ha sido borrado, podría soltaros este paso, pero en caso contrario yo no lo recomendaría. Y bueno, esto como veis dura un ratillo, en mi caso igual son 80 gigas, calculo que durará tres pasadas, por igual una hora o así, así que vamos a dejarlo de momento aquí. Una cosa más que se me olvidaba comentaros. Algo que suelo hacer yo cuando trabajo con discos duros muy grandes, en vez de este proceso en vez de durar una hora, hago discos grandes y o viejos y en el que este proceso dura más de una hora, me gusta dejar este trabajo haciéndose por la noche, porque así no tengo que estar mirando como pasan las líneas. Y para ahorrar electricidad, o bueno, para despreocuparme totalmente, puedo programar que el ordenador se suspenda automáticamente. De forma que si yo sé que este proceso va a durar tres horas, por ejemplo, lo pongo a hacer, me voy a la cama y programo que el ordenador se vaya a dormir dentro de tres horas, por ejemplo, o cuatro horas para tener un poco de margen. Este comando lo voy a utilizar también luego a la hora de restaurar el disco, considero que es un comando muy importante porque nos permite eso, dejar cosas haciéndose, pues si me voy un fin de semana, puedo dejar esto haciéndose tres, cuatro horas, no hace falta que el ordenador se quede encendido todo el fin de semana, porque al programar que el ordenador se vaya a dormir, sé que dentro de cuatro horas ya no va a estar consumiendo electricidad. ¿Cómo haría esto? Pues para eso tengo que llamar bas-c. Esto lo que le dice al sistema operativo es que, bueno, ejecute el comando, de hecho sería sudo bas-c, para que lo haga como root, y aquí le decimos el comando que queremos que corra. Serían dos comandos uno tras otro, un slip, slip al sistema operativo le dice simplemente que espere el número de segundos que nosotros le mandemos, y luego ejecute el siguiente comando, entonces en este caso serían tres horas, son 7200 segundos, o algo así, no sé exactamente, y luego el comando para mandar el ordenador a dormir sería pmsuspend. Suspend. ¿Vale? Con este comando lo que me garantizo es que dentro de tres horas el ordenador se va a ir a dormir, de forma que cuando ya, si ya esperamos que ya haya acabado este borrador, me lo voy a encontrar preparado para el siguiente paso. Así que hasta luego. Bueno, ya al día siguiente, o después de un rato, vengo a ver cómo ha acabado el ordenador. Al tocar alguna tecla se despierta de su estado de suspensión. Por cierto, ya me han, los haters me han condenado por las redes, me han dicho que son 7200 segundos, son dos horas, no tres, como había dicho antes. Por eso es por lo que hay que estar atento en clases de matemáticas. Podemos ver cómo acabó el comando de borrado. No problema. Entonces ahora vendría ya el momento de restaurar la imagen. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué imagen queremos restaurar. Y aquí es donde viene una de las decisiones que aparecen en la Wikipedia. Parece más complicado de lo que realmente es. Se trata simplemente de que te viene a decir que la arquitectura del sistema operativo es de 32-64 bits. La imagen que tienes que restaurar en él depende de la arquitectura. Esto no es del todo cierto porque las máquinas de 64 bits pueden ver imágenes que están creadas en 32 bits. Pero bueno, vamos a ser un poco consecuentes. Entonces también rinden mejor en una máquina de 64 bits y le restauras un sistema operativo de 64 bits. Entonces, una vez que has decidido qué sistema operativo, pues simplemente es instalar la imagen más grande que encuentres porque es la que tiene más contenido. Y, por supuesto, del idioma que tú quieras. Las imágenes, como ya he dicho, están en el FTP, en Download Images. Entonces, pues bueno, si queremos estar en español, vemos que ya no hay distintos tamaños. Esto está cambiando ahora un poco la aproximación que queremos tomar desde Alemania, que es como ahora ya podemos instalar contenido automáticamente. Ya se verá más adelante. La tendencia va a ser que exista una simple imagen de cada arquitectura y luego ya se corre el script para instalar todo el contenido. Lo que teníamos antes eran imágenes de contenido instalado de un tamaño mayor o menor para poder ajustar, para restaurar esas imágenes, ajustándolas al disco duro que tenía el ordenador que estábamos restaurando. Lo que queremos saber entonces es de qué arquitectura tiene la máquina con la que estamos trabajando. Esto, de nuevo, nos lo muestra Daptix, aquí arriba a la derecha. ¿De dónde viene esto? Por lo que es más importante saberlo. Es del comando LSCPU, que nos muestra mucha información acerca de la CPU. Aquí te dice que la CPU de esta máquina permite trabajar en 32 y 64 bits, ergo es una máquina de 64 bits. Una vez ya que hemos decidido la imagen que vamos a instalar, la descargamos y la descomprimimos en nuestro disco duro, de tal forma que os quedaría un directorio parecido a estos. Si tenéis espacio suficiente, trabajáis con distintos destinos, distintas versiones, pues al final acabaréis teniendo unas cuantas instaladas, guardadas en vuestro disco duro. De modo que cuando vayáis a arrancar Clonesilla, la aplicación para restaurar, ya podréis seleccionar la que más, la que hayáis decidido. Clonesilla, pues al principio te pregunta a ver si quieres trabajar de imagen a device, o sea, si de imagen a disco duro o planeando discos duros entre sí. Nosotros como lo que tenemos son imágenes, cada directorio pertenece una imagen, elegimos esa opción y le decimos que queremos utilizar una imagen, trabajar con una imagen que está en local device, restaurar o clonar una imagen. Nos dice que, bueno, que pongamos el USB device que queremos utilizar, yo conecto mi disco duro, le doy los 5 segundos de rigor, para que lo reconozca, y le doy a intro. Aquí me dice que encuentra la partición B1. Muy importante, B1 ya me dice aquí que es una partición, bueno, aparte de nombre de Toshiba, que nos da una pista, mi disco duro es Toshiba, que es 931 GB, que son los 82 GB de nuestra máquina. Entonces, bueno, como es la única opción, si tuviéramos, por ejemplo, si arrancas con USB, pues puede que te enseñe aquí el USB, le doy a OK para decir que vale, que bien. Y aquí me dice, esta pregunta es muy puñetera, porque lo que te dice es en qué directorio se encuentran las imágenes. Y aparte, yo encuentro que Clonzilla aquí es bastante inflexible. Por ejemplo, nosotros donde estamos, aquí te enseña el disco raíz. Clonzilla solo te enseña las cuatro primeras instancias, los cuatro primeros directorios o archivos que ve. Con lo cual, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que tenemos este pad64, un directorio, antes vimos que había más. Bueno, yo sé que mis imágenes están en el top directory, así que voy a seleccionar esto. Si los tuvieras copiados, por ejemplo, dentro de un subdirectorio, por ejemplo, yo antes los tenía en Labdo y ahí ya estaban las distintas imágenes, tenéis que seleccionar exactamente el directorio anterior a donde se encuentran las imágenes. Si no, luego te va a decir que no encuentran ninguna imagen. Probad si veis que tenéis aquí algún problema. Luego te pregunta en qué modo quieres correrlo. Nosotros, voy a ir directamente todo por defecto. Nosotros, como ya somos súper expertos, vamos a decidir que somos expertos. No es porque hay que seleccionar un flag, una configuración que no es la que mide por defecto. Entonces necesitamos coger expert. Lo que queremos hacer no es salvar, que es el paso inverso que hemos hecho de Alemania para crear las imágenes, sino restaurar las imágenes a un disco local. Seleccionamos y aquí nos dice qué imagen es la que queremos restaurar. Como lo hemos elegido bien, vemos las imágenes. Si hubiéramos elegido un directorio que no es en el que están esos directorios, pues nos va a decir que no hay. Entonces, voy a coger, por ejemplo, lo que queríamos instalar. Tenemos 64 bits. La única imagen de 64 bits es esta, que está en inglés. Pues vamos a seleccionar esto. Me está diciendo que elija en qué disco. Quiero restaurarla. Simplemente tengo instalado un disco duro en esta máquina. Si, por ejemplo, tuviera otro disco conectado, pueden aparecer los dos y entonces puede haber problemas. Pero bueno, como siempre sabemos que estamos trabajando en SDA, elegimos SDA. Mi disco duro. Y aquí te ofrece una serie de parámetros muy interesantes. Todos ellos. Ahora vamos a hacer este programa. Nosotros el que queremos hacer es, el que queremos seleccionar es menos ICDS. Que es que salta el chequeo de que los dos discos duros, el que estás restaurando y sobre el que estás restaurando, sean del mismo tamaño. Venga, voy a explicar esto. Normalmente, tiene una comprobación Clonzilla, que simplemente, cuando tú guardas un disco duro, si es una imagen de un disco duro de 200 GB, aunque solo estén ocupados 500 GB, y podrías restaurarlo perfectamente, y podrías restaurarlo perfectamente en un disco duro de 80 GB, por defecto te comprueba. Antes de restaurar, te dice, la imagen que tú estás investigando, o sea, no te lo comprueba ni te lo dice. Simplemente falla y te dice, no puedo restaurar esta imagen de este disco duro, porque el disco duro que tú estás restaurando era de 500 GB y tu disco duro es de 82 GB. Confirmando esta opción, lo que le dices es simplemente restaurar lo que te doy, hazlo caber en el disco. Si, por ejemplo, estuviera... si no cabe, si, por ejemplo, estuviera restaurando un disco duro de 500 GB que tiene ocupados 100 GB en nuestro disco duro de 80 GB, durante la fase de restauración, cuando vaya a escribir y no le tengas espacio, falla. Pero bueno, nosotros sabemos que este disco duro que vamos a restaurar tiene menos de 80 GB ocupados, entonces le decimos, vale, no detectes el disco de destino, por favor, restauramelo. Y aquí también viene una pregunta un poco truculenta que dice, bueno, quieres cambiar la tabla de partición, editarla, coge la que viene en el disco duro de imagen, le decimos que coge el disco duro de imagen, te dice que si quieres que chequee lo del resto, yo le digo que no chequeen porque si hay problemas ya lo veremos cuando iniciemos. Y al final el chequear otra vez lo que ha restaurado prácticamente consume tanto tiempo como la restauración en sí, así que tampoco ganamos mucho tiempo. ¿Quieres comprobar? No, bueno, esto lo hace antes. No, es que chequeen de imagen. Y luego te dice, bueno, ¿qué quieres hacer después? ¿Rebotear o no hacer nada? Le voy a decir que no haga nada, porque así... Esto me gusta dejarlo por si acaso hubiera algún fallo durante el restore, pues puedes consultar los logs. Si dices que rebote, pues pierdes la información y si no funciona, pues ya no sabes lo que pasa. Dice que comando coge todas las opciones que has elegido para que si quieres puedas arrancar el proceso de forma no gráfica desde la consola la siguiente vez. Esto es muy importante porque este comando es el que utilizamos luego en los scripts nosotros para automatizar todo el proceso y no tener que necesitar las entradas manuales. Pero bueno, hasta ahora mismo vamos simplemente a seguir hacia adelante. Te dice que tengas cuidado, que te vas a cargar el disco duro. Perfecto. Perfecto, ¿no? Primero lo chequeamos. SDA, 88 GB. Perfecto. Es el que yo quiero. Bueno, le decimos que sí, que queremos continuar y empieza a crear la partición y ahora empezará a escribir la nueva tabla de partición y a restaurar. Aquí vemos. De hecho, dije que eran 40 GB. No, nos está diciendo que el espacio que ocupa son 22 GB. Funciona muy bien en este aspecto. El ClownSida te dice cuánto tiempo te va a quedar. En este caso, como estamos trabajando con una máquina virtual en mi ordenador, pues va muy rápido, tarda dos minutos. También estamos con una imagen de 20 GB, que es prácticamente el sistema operativo y sólo el software educativo. Así que tarda muy poco. Si estáis con discos duros viejos y estáis intentando instalar la imagen de 250 GB, pues igual se tira 4 o 5 horas. Entonces, sabéis lo que me gusta a mí hacer en estos casos, ¿no? Una vez que volvemos, después de que ya haya acabado el proceso y hayamos despertado el ordenador, se lo pusimos a dormir, ya vemos que en este caso ha acabado correctamente. Voy a quedar una pasada rápida por el log que va dejando para que veáis, para que podáis compararlo si queréis cuando lo ejecutéis vosotros y así vemos lo que hace. Hace un FSDisk para ver que... Ah, no, le mete la tabla de partición que tenía guardada en el FSDisk, comproba que lo puede restaurar. Esto todo lo estaba haciendo antes de que no saliera la pantallita azul. Por aquí es por donde empieza, aquí está escribiendo la tabla de partición y luego empieza a restaurar. Empieza aquí y empieza a meter los datos, 14 más segundos. Restaura, aquí sería donde mete la pantalla azul. Te hace, es el mi cast, acaba el cloning y luego creo que hace un par de FSDisks para comprobar que haya sido restaurado correctamente. FSCK para comprobar integrado el disco, perdón. Y bueno. Actualiza el SISO Linux. Perfecto. Parece que todo ha ido correctamente, así que le damos OK y ya vemos que acaba. Muy importante, como hemos dicho antes, estábamos restaurando una partición más pequeña, muy pequeña, de 20 GB. Entonces, cabe esperar que no todo nuestro disco esté utilizado. Como vemos ahora, en la tabla de particiones de nuestro disco, simplemente el clonzilla creó la partición que necesitó para restaurar y ha dejado sin utilizar el resto del disco. Esto quiere decir, si ahora restauramos, el sistema operativo solo va a haber estos 21 GB, de los cuales 18 están usados. Lo que queremos hacer es, para aprovechar el disco duro, obviamente, pues vamos a redimensionar la tabla de particiones para decirle que esa partición SDA es uno que queremos que utilice todo el disco. Esto se hace con Gparted, lo configuramos y le damos a Apply. Esto, cuidado porque esto es nuevo en Ubuntu 18 y vamos a un concepto un poco más complejo, el concepto de la swap. La swap hasta esta release, a ver, la swap es un archivo o un lugar del disco donde el sistema operativo almacena o utiliza para guardar, para cachear los contenidos de la RAM. Cuando se utiliza demasiada RAM y tiene que paginar entre distintos contenidos, escribe parte de la rama a swap. Hasta hace poco, en Linux se creaba una partición diferente solo para almacenar este swap. Si veis vídeos anteriores a esta versión, veis que no hay una sola partición SDA1, sino que hay una segunda partición, que es la de swap, que también habría que redimensionar, y con Gparted. A partir de Ubuntu 16, no sé si es la 17, la swap se gestiona de forma distinta, de forma que no necesitas una partición adicional, sino que el sistema operativo luego va a crear un archivo dentro de esta partición SDA, donde se gestiona la RAM. Siento que sí ha sido un poco profundo, pero bueno, solo para que veáis que si trabajáis con sistemas anteriores o veis vídeos anteriores, que sepáis de dónde viene esta diferencia. Lo siento por la chapa. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya estaríamos listos para reiniciar. Y bueno, ya una vez que reinicia, tenemos la primera pantalla de inicio para el usuario Labdo. Podéis ver los distintos usuarios que ofrece en el vídeo que habla del concepto de usuarios dentro de Labdo. Básicamente, Labdo es el administrador, Student es todos los demás, y este es un usuario no persistente. Y bueno, lo que nos quedaría por hacer ya simplemente sería cambiar el nombre del host para poner el nombre con el que hemos taggeado el dispositivo y simplemente instalar o configurar los drivers específicos del sistema. Como veis, el hostname que tiene la imagen que hemos restaurado es la genérica, 0,1, x, 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 x. ¿Por qué? Porque eso sé que es persistente al copiar la imagen. Entonces, bueno, tenemos que editar el archivo etchost y etchostnames para ponerle el hostname que tendríamos que tener. Los comandos de V, se pueden lidiar con V o con algunos de los otros archivos que tenemos. Leafpad, por ejemplo, los meditos de textos. Pero bueno, V es el más clásico para Unix. 1, 6, 7, digamos, perdón. 1, 6, 7. Read only file. Esto es interesante de explicar. Labdo tiene permisos, vamos a nivel de Linux. El usuario Labdo tiene permisos para ejecutar comandos como root. Para editar un archivo de sistema como etchost, solo puede editar root. Para que Labdo pueda ejercer estos permisos, tiene que ejecutar los comandos vía sudo. Estos son conceptos de permisos de ejecución de Linux. El password de Labdo, por defecto, es Labdo. Entonces, bueno, lo editamos. Y también etc hostnames. Hostnames, perdón. Uff, 3, 4, 5, 6, era. Tiene que ser el mismo, si no nos da problemas al arrancar. Voy a comprobar que lo he seteado. Y preferentemente tiene que ser el valor con el que lo habéis instalado. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y ahora ya cuando reinicéis el sistema operativo, pues ya veis que inicia con el hostname que lo habéis asignado. Por supuesto, conceptos como la elevación de permisos dentro de UNIX, sintaxis de comandos como sudo, bi, cat. La asignación del hostname, cómo funcionan estos archivos debajo de tc, de configuración. Son temas que están muy documentados en internet y, bueno, si tenéis tiempo son temas muy interesantes. Por último, nos quedaría la instalación de drivers adicionales. Vemos que está aquí, bueno, esto es el null. Te enseño todas las cosas que hay. Realmente se lo queréis encontrar en el menú que le toca serían preferencias, creo. Sí, aquí. Adicional drivers, adicional drivers. Esto ya te busca qué drivers que están dentro del sistema, que vendrían, que no están configurados, pero podrían venirle bien al ordenador en el que estás trabajando. Esto algunas veces no lo aceptas, sobre todo como estamos trabajando con una máquina virtual. Bueno, algunas veces hace cosas raras con las adaptaciones gráficas o con los servicios de guest. Normalmente yo lo que hago aquí es seleccionar, cuando veo que hay un propietario, un driver que no es el genérico, se le selecciona e intentas aplicar los cambios. Algunas veces lo acepta, otras veces no. Lo que siempre te pide es el password del usuario con permisos para configurarlo. En este caso vemos que nos ha rebotado los dos cambios, así que no dejaría. Pero bueno, en la vía real con ordenadores reales sí que puede ser que aparezca aquí alguna tarjeta gráfica, sobre todo tarjetas de red. Por último, bueno, quedaría también configurar el teclado. Veis que aquí estamos trabajando con un teclado alemán, que se ofrece con umlauts. No sé qué más letras raras. Esto es porque la persona que instaló este sistema operativo tiene el teclado en alemán y así lo configuro. Como vosotros me imagino que tendréis otro tipo de teclado, pues tenéis que cambiar el layout. Podéis añadir vuestro layout. Poner teclado, bueno, pues en español, catalán, o el que sea. Vamos a buscar aquí el country explain. No funciona la búsqueda por letras, entonces tenéis que ir pasando. variantes, pues bueno, la que tengáis, withBottom.Edge, interesante, lo añadís y ya le quitéis las otras dos que no las necesitáis ya para nada, el teclado austuriano, vale, y vemos como ahora, pues ya tengo la N y otras letras que estuvieran en mi teclado. ¿Qué más? Podemos dar una pequeña verificación de que está instalada lo que habíamos visto antes, la documentación del abdu, en esta, como hemos dicho, está prácticamente vacío de contenido, excepto, o sea, tiene todos los programas educativos, vemos que tiene esa imagen, que es sólo de 20 gigas, o sea, son las más básicas, tiene también, bueno, pues las herramientas básicas, tiene también el Xobo, he visto, lo que le faltaría sería ya copiarle contenido. public, para esto ya hay otros vídeos en los que se explica dónde y cómo estará el contenido, pero bueno, son las oas, vale. Vamos a reiniciar una vez más para ver los cambios del hostID y bueno, para lograrnos como estudiante, simplemente para que veáis cómo tiene que verse. Iniciar. Y bueno, ya nada ha reiniciado, nos logramos con student para ver también cómo está por ese lado. El password de student es labdu también, por defecto, que se puede configurar. Y vemos que, bueno, que entra perfectamente. Vamos a ver que se ha cambiado el nombre del hostname. Bueno, la configuración que habíamos hecho. Ah, una cosa interesante, la configuración del teclado, hay que hacerla para los usuarios independientemente. Eso es que para labdu deberíais de volver a hacer también los pasos que hemos visto antes para configurar el teclado de los ordenadores con los que estáis trabajando. Y bueno, ya los siguientes pasos serían los de instalar el contenido, que es una parte, como ya he dicho anteriormente, muy importante, porque ya que íbamos a mandar un ordenador, pues mejor mandarlo lo más equipado posible. Por último, casi se me había olvidado, pues, que todos estos procesos están documentados también en la wiki. Pues ya sería la parte de post-installation configuration. Me parece lo que hemos comentado, de cambiar el hostname, los lenguajes y el keyboard. De este modo, pues, ya tendréis instalado vuestro ordenador labdu. Como habéis visto, bueno, al final hay que hacer algunos pequeños pasos, que, de cualquier modo, habría que hacerlos también en la instalación manual. Me voy a cambiar el host ID, setear el teclado, por supuesto, instalar el contenido, pero nos hemos ahorrado todos los pasos de instalar las distintas aplicaciones, configurar el desktop y copiar también el contenido propio del labdu, que estoy en tu vídeo. Entonces, bueno, por eso considero que la instalación por medio de restauración de disco duro es bastante más eficiente. Si estáis interesados, y creo que lo estaréis, el siguiente. Más adelante hay otro vídeo ya en el que explico cómo hacer todos estos pasos de forma automatizada. Vedlo para entender exactamente cómo funciona. Básicamente es arrancar el labdix que vimos antes, ejecutar los comandos de automatización y vemos que todos estos pasos que hemos hecho ahora también, tanto como el borrado del disco y la restauración, se ejecutan con un solo clic. De todas formas, bueno, quería que vierais cómo es el proceso sin automatizar, para que por lo menos sepáis lo que está pasando por debajo de los scripts y entendáis perfectamente los pasos que estos ejecutan. Muchas gracias por colaborar con nosotros y, bueno, si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en escribirme un email y los atenderé lo antes posible. Un saludo y hasta otra.